Hola, que tal? Bienvenida Si, por favor, este es el sector de caja Me diría el nombre del pedido, el número Puede ser que sean 4 tazas, 3 pocillos 1 caramelera, 2 copas 3 platos playos Y una funda para el modo Si, perfecto Bien A ver si estamos en lo correcto Que son estas tazitas Yo ahora le voy a hacer una limpieza Si, a cada pieza Y se las voy a ir empaquetando Bien Las tazitas Voy a corroborar que estén todas En buen estado Las voy a desinfectar Para empaquetarlas Estas son muy, muy bonitas Tienen todas Todas florecitas Con el borde doradito Muy bonito Estas son ideales Tanto para tomar el té Como para café Por supuesto Acá ya las tenemos todas limpitas Pero bueno Como están en exposición Les hacemos un repaso Obviamente Obviamente Les sugiero que Antes de utilizar Les laven su casa Bien Esto lo voy a envolver Tienen plástico De burbuja Este es para regalito No Ahí Muy bien Subtitulado Aquí Subtitulado se quedan bien bien jugueltas bien y esto lo voy a ir haciendo con todos los productos de acá pasamos por este lugar para saber que todo se despachó correctamente nada golpeado ni roto bien perfecto a esta caramelera es una belleza es hermosa esta si es para regalito bien le hago una consulta nosotros tenemos acá en exposición no se si la persona a la que se lo va a regalar utiliza o no tenemos unos bomboncitos de cera de soja claro que pueden ir perfectamente dentro de la caramelera como para no para ir regalar una caramelera así vacía se los muestro son así y son en forma de coronita tenemos con aroma frutos rojos sándalo nardo tilo y bambú bien bien una variedad si perfecto no 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 si tengo uno por acá que tiene glitter es el único queda como unos destellos de glitter en el fondo te comento esto se pone en el hornito en ese que usamos con agua y esencias claro con una velita abajo la cera de soja se derrite en la parte de arriba y desprende el aroma que tiene el aceite de la cera de soja entonces así como si se lo puedo completar para que quede más más llenito no hay problema tenemos dos seis ponemos ocho siete y ocho perfecto voy a ponerlo así y le voy a poner una cintita de cada lado para que no se mueva el vidrio así le pongo esto y no otra cosa para no manchar el vidrio ni nada similar reforzamos por acá y acá y acá perfecto y acá esto si se lo pongo si se lo pongo en mi plástico también pero le voy a poner muy poquito así voy a tener menos el diámetro no me quiero exceder y poner algo muy muy grotesco y poner algo muy muy grotesco voy a poner esto alrededor de lo que está gordito bien voy a poner esto esta bolsita plateada super super bonita bien bien que al mismo tiempo va a conservar bien la temperatura de la cera de soja bien vamos a tomar esto así bien 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 sentado y continuamos tenemos por acá unas copas que bonitas bien bien tiene un sonido muy muy bonito este suavecito suavecito esto esto se llevan dos juegos ¿no? lo voy a afaginar lo voy a afaginar que bonito si es de cristal ya tenemos una en el fondo bien perfecto bien bien voy a poner por acá Así tomo el plástico Vamos a ver la soja Perfecto Bien Esto es más o menos como si fueran huevos Vamos a ver la soja 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 vamos a darle una vuelta y tenemos esto por acá copas de cristal esas están 8.50 cada una tenemos platos un poquito de polvo bien y para esto voy a ir recortando solo unos paraditos vamos a hacer así a ver si me alcanza de esta manera ya está voy a envolver por este lado aquí alcanza Tenemos tres Atos Ballos Bien, esos están El precio se lo dijeron, ¿no? Sí, perfecto Bien, por acá Esta funda Estas se venden de manera Individual, puede llevar también El, bueno, puede llevar Las que necesite Estas son Fundas para Digamos, arriba de la cama Bien Para almohadones Bien Se la empaqueto entonces Esta funda está Funda de dedo De dedo blanca Por unidad Esta está En 1200 Esta sí Bárbara Muy bien En medio Vamos por acá Bien Bien Se lo guardo acá Para Que no está en contacto Con el polvo Por supuesto Igual Le aconsejo Que Lo lave Muy bien Esto lo dejo Por un restadito Y voy a guardar acá Los Pusillitos Para ver Los Pusillitos Blancos Vamos a Vamos a Vamos a El palvito así bien yo voy a ir colocando como con los platos uno atrás del otro al revés como los tiros pero voy a ir armando por acá voy a ponerle estas patas y unas copas copas no unas cositas bien la vajilla tiene tamaño si? la funda de almohada no así que espero que la medida sea la correcta ok ok bien por eso voy a poner las otras tacitas y las copitas no te lo pongo todo junto más que nada porque no quiero que se esté golpeando si? dale no te lo pongo te lo pongo y si es y te lo pongo ni llame ti lo pongo que me prensa que me sientes y me bien, ahora le alcanzo las bolsitas y puede pasar para que le cobren con efectivo o tarjeta, efectivo, perfecto, con efectivo tiene un descuento del 10%, perfecto, tenemos caramelera 5.500 pesos bueno, ahora te esperan por la zona de caja, ahí te van a cobrar yo acá no manipulo el dinero para poder estar higienizando todo y empaquetando bien, bueno, que tenga un hermoso día y muchas gracias por venir cualquier cosa, la vajilla tiene 30 días para cambiarlo ahora le van a dar un ticketcito, con eso no hay problema y para lo que es regalito, también tiene cambio, no hay problema también tiene un ticket para 30 días y bueno, en cualquier sucursal lo puede cambiar perfecto, bueno, muchísimas gracias nos vemos la próxima, adiós